López-Gatell, te admiro más de lo que crees López-Gatell, día con día escucharé Bueno, lo que les quería comentar, el día de ayer que dejé así muy al aire Ya saben que aquí en el NotiCovid siempre les traemos las cosas reales Nada fakes Les había comentado que según ya habíamos el primero de junio regresábamos Aquí está, mi sustento de lo que decía, vamos a escucharlo De la pandemia sería del 2 al 8 de mayo Hoy Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública Dijo que el primero de junio regresarían los niños a la escuela No sería muy pronto el regreso, es decir, estaría ya muy relajado todo, ¿qué pasaría? Para reducir los contagios Y en su momento la fecha fue planteada como una fecha referencial, primero de junio Es importante que la población tenga un punto de referencia de a dónde vamos Pero las medidas se van a evaluar No sería extraño, ojalá que no sea el caso No sería extraño España ya lo hizo, Estados Unidos ya lo hizo En su momento Italia las extendió, Reino Unido las extendió, etc. Esa es la perspectiva Por favor, usted colega de amarillo Ya ven Que nada se les haga extraño Si esto se mueve Ahora Bueno, vamos rápido porque ya llegamos a los 5 minutos Vamos rápidamente a las cifras En este caso el día de hoy ya llegamos a Superamos la barrera de los 10.500 O sea, a la primera vez Hoy sí llegábamos a los 10.000 Pero no a los 10.500 Habíamos analizado que íbamos a llegar a los 10.200 10.300 Pero no a los 10.500 Que esta vez fue una, así como, wow Llegamos muy arriba de lo que esperábamos Fue un incremento de 10.043 casos Con respecto al día anterior Que esto sí ya es Eh, no se esperaba, ¿no? Y también Por segundo día consecutivo Tenemos más de 100 fallecidos Hoy tuvimos 113 El día de ayer tuvimos 145 Que bueno, esto sigue aumentando Nuestra tasa de mortalidad Que es del 9.2 Comparado de otros países Que es de solo el 6.7% Aquí podemos observar nuestra variación día Que tenemos el nuevo pico de 10.043 Y, pues bueno La tabla en nuestros casos diarios Pues sí, va haciéndose ya la curva Esperemos que ya pronto dé la vuelta Y baje, ¿no? Pero con este incremento de 1.000 casos Pues no creo que se vaya a planar Pronto, ¿no? Así que bueno Esto fue Surnoticovid Del día de hoy No hay noticias más relevantes Más que lo que quería aclarar El día de ayer Y pues Ah Nada más Nos vemos Nos vemos mañana Que es mi cumpleaños Así que espero sus felicitaciones, chicos Bye Bye